Arriba, yo voy a entrar por la A. Qué best... Qué boludo que soy, me mataron por culpa de la A. Estaba droneando a la A. Me mando cualquier día, me mataron por culpa de la A. Está subiendo por la escalera uno de los tuyos y los nuestros. Está subiendo por la escalera uno de los tuyos y los nuestros. Llegó cortisimo. Excelente, sí, lo estoy viendo en tu drone. Jajajajaja Oh, qué potato. Qué potato, cómo agarré, boludo. Qué potato. Cómo me reía yo con el... ¿Cuándo dijiste del poke? Nunca pensé que te iba a decir esto, pero... El audio en micro. No se escuchó un pedo. Boludo. Ay, yo soy un boludo. Dos veces me mandé la misma cagada. Me voy a limpiar las cámaras. Dos veces me mandé la misma. Dos veces me mandé la cámara. Hay una cámara que va a pegar esta de puta. Sí, 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 sí. Yo me equivoqué. No, no. Esta me equivoqué yo. No, no. No, no la veo. Ah, ahí está. Un drone que hay por ahí. ¿Tu drone la tengo que ver? Sí. Está enfrente de la... ¡Eh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! Yo vi un cartelito. ¡No! El hombre ahí no llega a verla. ¿Verdad que lo ves? Se lo ve a abrir a estos tipos ya que estamos. Estagué toda la mira. ¡Sí! ¡Qué dolorosa! ¡Qué dolorosa! ¡Bueno! Ahí está, en el baño. ¡Opa, lopa! Encantada, dale gorda. ¡Ehhh! ¡Qué hija de cubo! ¿Llega o no llega? No veo el relojito. Ah, el otro es un TeamKill. El culpable soy yo. Sí. Yo les mandé un reporte a los tres. ¿Me sobraron dos tapias? No entiendo. Yo tapié. Me tapieron todo. Me sabían que sobraron las dos tapias. No entiendo. No entiendo. No entiendo. O sea, está el Monty. Aquí. Lo allí. Está afuera de la ventana de Falupa. Ahí sí corrió. Está arriba de Falupa. Hay un bug afuera de la ventana. Bueno, no pique más la ventana. Vamos a ver. Bien, 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 bien. Ahí hay una opa. Ahí hay un saco de escudo. A la izquierda de uno en puerta principal le hay alguien creo. Sí. Ahí está. Arriba creo que está el BAC. No te pares delante. Sí. Hay uno detrás del BAC. Sí. Lo maté al bug. Está bien. ¿Estás el que dan eso? Sí, me dio la ayuda. Ah, me puso. Sí. Es una NOC. Ahí traemos. Un par, me puso. Un par, tres. Un par, un par. Un par. Un par, un par. ¡Gracias!